El maestro que, bueno, estuvo hasta hace no mucho, allí en los ocho escalones, estaba bravo. Era difícil ganarle. Era bravo ganarle al maestro. Y lo vamos a recibir porque tiene mucho para contar. El aplauso para el maestro Julio Frade. ¿Qué dice? ¿Cómo anda maestro? ¿Anda bien? Encantado, muy bien. ¿Cómo les va? Bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bienvenido. Bellas damas. Muchas gracias. Galante, caballero. Este es el Hugh Grant que nos tocó por padrón. Bueno, ¿qué va a ser? Toma asiento, Julio. Qué alegría que hayas venido. Además tenemos mucho para hablar porque tenés una actividad tremenda. Dos programas de radio. Dos programas de radio que andan muy bien, que estoy muy contento. Uno en Radio Oriental al mediodía y el otro en Radio Cultura, que pertenece a las radios públicas, que se llama Música Maestro y que es solo de música. Perfecto, qué lindo. Aparente un hombre tremendo. Maestro, además, vos me estabas comentando de que estás a cargo, por decirlo de alguna manera. Secretario Ejecutivo del Centro de Documentación Musical, Lauro Allestarán. Es como si fuera la Biblioteca Nacional, pero de toda la música del Uruguay. Es un archivo de toda la música en todos los formatos. ¿Y físicamente eso dónde está? En la Biblioteca Nacional. Dentro de la Biblioteca Nacional. Dentro de la Biblioteca Nacional, en un espacio que hemos inaugurado hace muy poco, algunas semanas, pero que es estupendo. Realmente tenemos un local que nos puede envidiar todo el mundo. Si me quieren envidiar por el local, envídenme. Julio, 60 y... De carrera, de carrera. Bueno, voy a festejar con este concierto del que te voy a hablar. Son dos conciertos porque el sábado y el domingo hago el mismo concierto. Pero lo que conmemoro son 65 años de músico profesional. ¿65 años de músico? 65 de músico profesional. Tremendo. ¿Qué, bodas de qué? Para las mujeres que son las que hacen siempre el cálculo. Porque ya están calculando las tres que están acá. A ver qué edad tiene este. Bueno, en noviembre cumplo 79 años y yo empecé como músico profesional a los 14. 14 años. Qué increíble. 14 años. 14 años músico profesional, ¿dónde? Ahí está. Esa es una muy buena pregunta. En un cabaret. Ah, bueno. ¿Con 14 años? Ahí está. El único que quedaba en Montevideo de la época de oro, porque el cabaret es algo muy francés, muy parisino. Se llamaba el cabaret El Émbasi. 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 Y quedaba en la esquina de Reconquista y Bartolomé Mitre. Había un cartel enorme, porque el día que debuto llego ahí, y un cartel enorme que decía entrada prohibida para menores de 18 años. Yo tenía 14 e iba a dirigir la orquesta. Era como Santi Urrutia. Puede correr en la pista, pero no podía manejar, porque no tenía libreta. Es más o menos lo mismo. Y bueno, a los 14. Pero era, después de tantos años, ¿me podés contar? Sí. Te entraban por otro lado, había un arreglo. No, yo entré por la puerta. Llegaba alguien y decía... Entré por la puerta y vi el cartel. Pero no, pero llegaba una inspección, no había inspecciones. Nunca me preguntó nadie nada. Hasta el día de hoy, que lo estoy revelando, nunca me preguntó nadie nada. Y yo dirigía la orquesta. Sí, el colmo después de 65 años, que un juez actúe de oficio. Pero te digo que yo era alumno del Liceo Rodó. Entonces entraba a las 8 de la mañana en el Liceo Rodó. Y salía del cabaret a las 5 de la mañana. No, no. Entonces yo, desde las 12 que entraba en el cabaret, hasta las 5, me pasaba estudiando la clase que tenía de mañana en el liceo. Entonces las mujeres, cantidad de mujeres bailarinas, la mujer que hace la copa en un cabaret, que hay cantidad, una gran cantidad, pasaban por el lado de mí y me veían y se preguntaban, entonces, ¿y este pibe qué hace acá? Él es el director de la orquesta, dice. Acompañaba todo el show. Además, en aquella época, ¿no? Director, te empezaste a hablar de director de orquesta. Sí. Ahora si tenés un DJ con un pendrive, es otro máximo. No, y aparte a los 14 ya director. No, y había orquesta, una orquesta que tenía 6 integrantes, no era chiquita. ¿Y cómo llegaste a la propuesta de ser director? Me vino a buscar una persona, porque yo a los 14, un día tuve una pequeña diferencia con mi papá, porque no me quiso dar dinero para ir al cine ese fin de semana, y yo me enojé. Entonces le dije, te vas a arrepentir, porque yo ahora no quiero un centavo más, pero me la voy a ganar, yo voy a tener más plata que vos. Cosa que sucedió. Pero bueno, yo se lo dije porque era la cosa de los 14 años, la rebeldía de los 14. Entonces fui a la Asociación Uruguaya de Músicos a dar examen. Y entonces los que me tomaban el examen eran tres músicos veteranos, realmente. Me dice, a ver, toque algo. Y yo estaba en plena efervescencia musical. Toque un tema de baja. Los tipos se miraron. Sí, no lo podían creer. Y dice, toque otra cosa. Toque un tema de Chopin. Dice, dígame, dice uno de los tres, un tango, un bolerito, ¿no? Toca algo más sencillo. Digo, no, la verdad que no sé, pero si me ponen la partitura, lo toco. Le ponemos la partitura y usted lo lee a primera vez. Pero lógico, dije yo. Me ponen la partitura y toqué. Me pusieron otra y toqué. Dice, pero usted lee a primera vista perfectamente. Y lógico, si me he pasado estudiando, yo empecé a los cuatro años y medio. Eso quería preguntarte, ¿cómo fue tu trayectoria infantil, adolescente, estudiante? Empecé a los cuatro años y medio por mi madre, que era una santa mujer, que quiso lo mejor para mí. Me puso a estudiar música a los cuatro años y medio, edad en la que no tenés vocación por nada. Claro. Por nada. Pero yo era un bien mandado. A mí me mandaban a estudiar y yo estudiaba. Ay, mi amor. Y estudiaba mucho. Claro. Eso sí. Pero hoy, hoy por hoy, hay muchos músicos que no tocan así. No, claro. Así a la primera vista. No, pero yo me pasé estudiando toda mi vida y después cada vez más. Porque la vocación de la música empezó conmigo a los 12 años, más o menos. Y ahí me empecé a volver loco con la música. Y fue mi pasión. Y poder vivir de lo que a uno lo apasiona es una bendición de Dios. ¿Y cuándo es que te vas a Nueva York? ¿Cuándo me fui a Nueva York? Sí. A los 17. A los 17. Porque mi madre estaba leyendo el diario y me dice, mirá, vos que sos loco por eso del jazz, porque a ella le gustaba la música clásica. Dice, mirá, acá justamente dicen que ofrecen una beca para viajar a Estados Unidos. Le saqué el diario de las manos. Le digo, ahora déjame leer. Y leí. Y ahí había, se presentaron 320 personas. Yo me presenté inmediatamente. Y había 28 lugares, cosa que yo no sabía. Entonces, al otro día después de la prueba, que era ahí en la Biblioteca Artigas Washington, era frente a la jefatura por la calle G. Me llama el jurado. Entonces me preguntan, me llaman y me entrevistan. Dice, usted, ¿por qué quiere viajar a Estados Unidos? Bueno, le digo, es para recibir de bachiller la beca. No, sí sabemos, pero usted tiene alguna otra intención. Porque Estados Unidos es muy grande. Sí, le digo, la intención mía es estudiar música. Porque yo me quiero perfeccionar con la música y estudio. Lo que yo quiero estudiar se estudia solamente en Estados Unidos. Entonces me dice, ¿y a qué lugar le gustaría ir? Le digo, yo tengo que ir a Nueva York. Dice, ah, no le pide nada el cuerpo. Lo llamamos porque usted sacó el número uno. Quiere decir que de los 28 lugares que había, yo tenía el número uno. Y entonces me dijeron, mire, no le prometemos nada, pero como el examen suyo fue tan bueno, lo llamamos. Y vamos a intentar conseguir una familia en Nueva York que tenga empatía con usted y que usted pueda vivir ahí un año. Porque era vivir en la familia norteamericana, ¿no? Y consiguieron y me dieron la noticia. Y allá marché yo a los 17 años a vivir un año en Nueva York. Mamá, ¿qué dijo? Y mamá sufrió mucho. Soy único hijo. Mezcla de orgullo y tristeza porque te iba. Lógico. ¿Y estuviste ese año solo? Un año entero y me recibí de bachiller. Primero en Nueva York y después en Montevideo cuando volví al regreso. Aparte, un año en ese momento en el que no existía, digamos, la comunicación que hay hoy. Que todos los días haces una videollamada y ya sabés que el otro está bien. Muy bueno lo que estás diciendo. Porque te cuento que la diferencia entre Montevideo y New York en ese momento eran 50 años. Claro, ya era abismal la diferencia. Para darte un ejemplo. Yo en mi casa en Nueva York veía en pantalla gigante televisión color. 1958. En Montevideo no existía todavía. No, año 61 o 62. Bien. Este canal, el Canal 12, empezaron en el año 62. Claro. Yo cumplo 60 años con la televisión junto con el Canal 12 donde empezó Telecataplum. Según. Claro. Que fue el primer programa que hice. Cuando regresé del viaje le dije a mi madre que yo quería dedicarme a la música y a la televisión. Ya venía totalmente decidido. Y a ella no le gustó. Me dijo, no, tenés que hacer una carrera académica. Mamá quería que yo fuera abogado, escribano, médico. Y entonces para darle el gusto, porque ella se lo merecía, seguí tres años abogacía. Pero al tercer año abandoné, porque los profesores me decían, anoche lo vimos en la televisión, todo muy bueno. Peor si hubiese sido, te hubiesen dicho, te vienen en cabarría. Julio, no me quiero ir de ahí, de la pregunta que te hizo Cintia, porque quedó cortado. Vos diste este examen maravilloso en la escuela acá. Te interrumpo un minuto. Ahí estoy con Carlitos Balá. Sí, Carlitos. Que acaba de fallecer un grande y con espalter haciendo un número musical. Ahí lo tenés. Eso era para televisión ya. Yo estoy cantando Lazy River. Yo estoy cantando Lazy River. Yo estoy cantando Lazy River. ¿Dónde? Esto es en... Creo que lo grabamos en un estudio de Canal 10. Acá no te digo. ¿Tu carrera en televisión fue... ¿Enrancaste con Telecataplum? Empecé con Telecataplum en el año 62, hace exactamente 60 años. 60 años. Tengo 60 años de televisión, 65 de música profesional y 51 años trabajando en Buenos Aires y Chile. Yendo y viniendo. Yendo y viniendo permanentemente. 51 años. Junto a este grupo de enormes humoristas, del cual quedo solamente yo. Julio, ya que es la primera vez que lo contás, este trabajo que empezó a los 14 y en este cabaret apto para mayores. Quiero saber cómo terminó esa prueba que hiciste acá, en Uruguay. Que te dieron para tocar un bolero, un tango y qué te dijeron. Bueno, estás con director. Ah, estaba contándolo. Porque si te preguntó, ¿cómo llegaste al cabaret? Bueno, no, porque entonces, usted lee a primera vista, sí, y dígame, y sabe tocar en otro tono, le digo transportar, sí. Leo en las siete claves, no tengo ningún problema. Ah, no me diga, a ver, toque esto en otro tono. Entonces ellos quedaron muertos, los tres jurados quedaron muertos. Porque ellos no lo podían hacer, ellos no lo podían hacer. Pero yo estaba entrenado al máximo. Claro, claro. Tenía 10 años de entrenamiento. Y entonces, cuando yo me presenté, quería ser socio, se llama, no es profesional profesional, aspirante se llama, socio aspirante. Cuando subo a las oficinas, me dicen, no, usted lo vamos a hacer socio profesional a los 14 años, porque dice el jurado que usted no puede ser aspirante, que usted es profesional. Entonces, durante unos cuantos días, en la Asociación Uruguaya de Músicos, se hablaba de mí. Se hablaba, por tan chiquito. Hablaban de ese muchacho que apareció, que tocó, y que sabía, y que esto, que lo... Entonces, en el apartamento de mis padres, donde yo vivía, veo que mi mamá atiende aquella época del, ¿cómo se llama? El teléfono del portero eléctrico, que hoy en día no se usa más porque es peligroso. Y dice, no, que músico acá no hay, dice mi mamá. No, yo no soy yo el músico, ¿qué decís? A ver, dame el teléfono. Y atiendo, y sí, suba, señor. Y aparece un señor que era primer tambor y gran percusionista de la banda de la policía y también del ejército. Un señor con la banda Atkinson, que era la que se usaba en aquella época. Había olor a la colonia, la banda Atkinson. Y traba corbata y gemelos, un caballero. Entonces le dice él a mi madre, yo sé que a usted no le va a gustar, pero yo vengo a buscar a su hijo para trabajar en el cabaret. Pues ya cuando dijo cabaret, mi mamá casi se desmaya. En el cabaret de LEMBA, sí, porque necesitamos a alguien que acompañe el show y que lea, como me dicen, que él lee y que transporta todo. Y yo le dije, desde ya le digo que sí, ¿cuándo empiezo? Mamá dice, no, no te autorizo, te voy a mandar a jueves menores. Yo la dejé a mamá hablando sola. Y al otro día estaba en el cabaret trabajando yo. Ahora, cuando estabas en el cabaret... Mi mamá mandó a papá a buscarme a las 5, el primer día, primera noche. Papá me fue a buscar en su auto a las 5 de la mañana en la salida. Cuando salgo lo veo que yo estaba en conflicto con él. Cierto. Porque no te había dado para el cine. Claro, no me había dado para el cine. Entonces, lo veo papá con él y yo, como ya había cobrado en la primera noche. Taxi. ¡No! Me tomé un taxi para irme a casa. Me fui a casa en taxi. Papá llegó solo. Qué rebelde, qué rebeldía, ¿eh? La rebeldía a los 14 años. ¿Cuánto tiempo estuviste en el cabaret? En el cabaret estuve 6 meses. Cuando llegó el verano, Washington Quintas Moreno, que era un gran músico gruguayo, pero grande, grande. Me dijo, mirá, voy a hacer la temporada en Piriápolis, voy yo con un trío y necesitan otro trío más. Trae un trío vos porque yo te voy a recomendar a vos. Y así que a los 15 años, porque yo cumplo el noviembre, a los 14 debuté. Y a los 15 ya estaba haciendo temporada en Piriápolis, en el Hotel Argentino de Piriápolis. Me intriga cómo se lo dijiste a tu madre, porque en el cabaret, y un día se dice, mamá, me voy con un trío. Espero que se lo hayas dicho de otra manera. Voy a hacer un trío en Piriápolis. Relacionó cabaretto. Además, yo te voy a contar algo, para que vos veas lo que es la vida. Yo no fumo, no tomo nada de alcohol, soy socialmente un mamarracho. Sí, un mamarracho, porque yo no tomo ni vino, ni cerveza, no tomo alcohol. Yo tomo bebida light, soda light. ¿Eras ideal para trabajar en un cabaret? Imagínate, quiere decir que parece mentira, ¿y este pibe de dónde salió? Y por eso, ya te digo, pasaban, no te digo nada, los bailarines que pasaban también, porque había un grupo de ballet. Y me miraban como un bicho raro, y yo leyendo todo lo del deseo Rodó. Ahora, ya que estamos retomando toda esa parte de los inicios, me quedó mucha curiosidad con respecto a la familia que finalmente te recibió. ¿Qué recordás de ellos? ¿Seguiste en contacto en algún momento? Eran magníficos, sí, seguí en contacto. Ellos vinieron a Montevideo a visitarme. Ay, qué bárbaro, contanos un poquito. Mirá, era una familia superior en todo sentido. Eran, no sabían nada de música, pero nada, ¿viste? Nada, ninguno. Sabían muchísimo de artes plásticas. Yo visité todos los museos de New York con ellos, y aprendí de artes plásticas lo que yo no sabía, porque acá, por lo menos en aquella época, en secundaria, no te enseñaban eso. No, claro. Yo aprendí, hoy en día entro y te digo, mirá, estos son impresionistas, franceses. El de las bailarinas de ballet se llama Degas. Te digo lo que vos quieras, aquellos son flamencos. No, flamencos no son holandeses, cuidado, son distintos. ¿A qué le rembran? Yo aprendí todo. Y ellos también tuvieron que aprender algo de música conmigo. Pero mirá qué gente. Un día llego del colegio secundario de Estados Unidos, y mi madre, americana, entre comillas, me dice, Julio, go to the basement because there's a surprise for you. ¿Entendieron, no? Sí. Que baje al... El basement es el lugar más lindo y cálido de las casas. No es un sótano, es algo muy especial. Hay una sorpresa para vos. Yo la miré bajo, y cuando bajo habían comprado un piano. ¡Guau! Una gente que de música no entendía nada. O sea, era para vos, no para ellos. Dice, tuvimos reunión familiar y decidimos que vos no podés vivir un año acá sin tener un piano contigo, porque vos necesitás un piano. La vida tuya es el piano. ¡Qué divinos! Así que tuve un piano durante todo mi año en Nueva York, gracias a ellos. ¿Y cuál fue tu... En tu casa acá había piano? ¿Cuál fue tu primer piano? Y te quiero preguntar si tocas otro instrumento. Mirá, no, yo toco todo lo que sea con teclados. Bien. Pero el primer piano era un Lenz alemán de Berlín, que lo cambié cuando tuve... Cuando cumplí los 18 años, yo lo que le dije a mi papá era verdad. Yo a los 18 tenía bastante plata. Y después tuve mucho más, porque empezó la televisión. Yo empecé la televisión a los 18 años. Pero ya a los 18 años, con mi trabajo de músico, me compré un Renault Dauphine 0 kilómetro y me compré un piano Stengway de cola, que es el que ven ustedes ahí, que yo estoy tocando, que es el mejor piano que existe en el mundo y que no importa la edad que tenga, porque cada día suena mejor y cada vez vale más. Claro. Ese piano es lo más caro que yo tengo, vale mucho más que mi auto, porque un piano Stengway de cola, este es de tres cuartos de cola, y vale arriba de 50 mil dólares. Así que vale más que un auto. Decí que no te lo pueden robar, porque para llevárselo tienen que venir con un camión. ¿Pero en tu casa había piano previamente a esto? En mi casa, no. Ah, ok. No, no, no. En mi casa no hay ni... En mi familia no hay ningún músico. Nada. Ninguno. Soy el único. ¿Y por qué tu madre te mandó a estudiar piano, entonces? ¿De dónde sacó esa idea? No lo sé. Nunca lo pude saber. Pero es algo que te lo agradeces. También me mandó a estudiar inglés. Bueno, pero te facilito. Yo inglés, el inglés lo hablo igual que el español. Y el piano ha sido mi vida. Inclusive antes de vivir en Nueva York. En Nueva York, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que eso te facilitó cuando fuiste, claramente. Claro, cuando di la prueba, por ejemplo, me facilitó. Yo le agradezco a tu mamá. Porque yo hablaba inglés perfecto. Esas dos cosas eternamente agradecido a tu madre. Pero lógico, ¿cómo no lo voy a decir? Mi madre fue todo para mí en la vida. Todo, todo. Yo ahora en abril saco un libro, que es un resumen de toda mi vida, que se llama Gracias, Señor. Yo le agradezco a Dios todo lo que me dio. Yo después de los 30 años me di cuenta que las cosas venían de Dios. Antes yo no me daba cuenta. Ahora en lo que te digo estoy seguro. Ya no es creyente. ¿Usted es creyente? No, yo no creo. Yo estoy seguro. Es más que creer. Porque a mí Dios me mandó, por ejemplo, lo de mi madre, ni qué hablar. Lo del piano, ni qué hablar. Desde niño. Pero después, durante mi vida, yo llego de Nueva York, a mis padres le habían regalado un televisor blanco y negro, de aquellos que tenían dos cuernitos arriba, chiquitos así, que se veía muy mal. Yo venía de ver Televisión Color y pongo así lo primero que veo en aquel televisor. Próximamente en Canal 12 se anuncia Telecataplum, el éxito de los lobisones. Los lobisones eran los dueños de Canal 12 y del diario País. Los Sheck. Y yo me presenté porque vi aquello y fui. Y yo soy de los fundadores de Telecataplum, de los que fundó Telecataplum. Fueron 51 años de trabajo en Argentina y en Chile. Y fue toda mi vida. ¿Quién me lo mandó eso? Me lo mandó Dios. Te voy a decir otra cosa para que veas que cuando yo veo que me las mandan, son porque yo no las busqué. Son cosas que yo no busqué. Yo estaba en la esquina de mi casa, en Punta del Este. Había un lugar muy lindo, un chalín muy lindo, donde iban todos los famosos de Argentina. Todos. Porque era del doctor Pipo Troise que tocaba muy bien la trompeta, pero que era médico, oncólogo. Y ahí eran todos músicos. Ahí conocía a Eladia Blasquez. Conocía a gente superior. Iba a Pipo Mancera permanentemente. Y un día yo estaba ahí sentado y conmigo estaba el escribano Fernando Tesouro. Un escribano muy bueno de Maldonado, Punta del Este, que le hacía las escrituras a todos estos famosos que compraban casa en Punta del Este. Y entonces estaba sentado enfrente Astor Piazzola. Y el escribano Tesouro, que es muy tanguero, le dice, Astor, vos tendrías que hacer un concierto con Julio Frague. Yo estaba ahí. Y Astor dice, ¿y por qué no? Claro que tendríamos que hacer un concierto juntos. Yo estoy escribiendo una suite para La Rai, que la voy a estrenar dentro de 15 días. Después que lo haga en Italia, en La Rai, cuando venga, podemos hacer esa suite que dura una hora. Y después vos le agregás alguna cosa tuya, la que quieras, y hacemos un concierto. Eso sí, me tenés que dirigir una orquesta de 70 músicos, que es para lo que está escrita, la suite. Yo soy el solista. Y yo a los 39 años dirigí en el Palacio Peñarol un concierto con Astor Piazzola de solista. La presentación dice, Astor Piazzola, Julio Frague, porque él lo puso así. Astor Piazzola lo puso así. Y lo dirigí a Astor Piazzola a los 39 años. Y yo no lo busqué. Vino y Astor fue conmigo como buenísimo. Me decía, bien, pibe, muy bien, pibe. Muy bien eso que estás ahí. Muy bien, muy bien, pibe. Siempre me dio para adelante. Era loco por los tiburones. ¿Eh? Sí, loco por los tiburones. ¿Cómo loco por los tiburones? Claro. Él vivía en Punta del Este mucho más que en Buenos Aires. ¿Pero que iba a pescar tiburones? ¿Eh? ¿Pescaba tiburones? No, eso no es pescar, eso es cazar. Tenía un barco para eso. Ah. Tenés que tener un barco para eso. Él vivía cazando tiburones todo el día. Ah, mirá. Ah, era su... No sabía eso. No, no. Nadie sabe. Nadie. Vos entrabas a la... Él vivía más allá de San Rafael, en una preciosa casa, un chalet precioso. Que no estaba construido ahí antes. ¿Perdón? No había casi construcciones ahí antes. No, había pocas. Pocas. Él tenía... Todo médano. En los pinares de San Rafael. Ahí va. Entonces, yo entré a la casa, había un living precioso con un piano de cola grande, y en todas las paredes, en lugar de cuadros, estaban los esqueletos de los tiburones. Oh. Eran como premios para él, todo aquello que tenía. No, mirá a mi persona. Mirá a mi persona. Dedicado a la pesca de los tiburones. A la casa de los tiburones. Escuchá, vamos a hablar un poco de lo que va a pasar el 29 y el 30. 29 es sábado de octubre. Bien. A las 21 horas. A sala Cita Rosa. Sala Cita Rosa. El 30 es domingo a las 20 horas. Hago un concierto para conmemorar mis 65 años, donde voy a contar toda mi vida, así como estoy contando parte de ella acá, pero lo voy a contar con ejemplos musicales en cada una de las cosas. Muy bueno. Encuentros que tuve en mi vida, encuentros que tuve con grandes músicos, grandes músicos. Todo eso lo cuento en el espectáculo con el cual tengo músicos invitados muy buenos. Estábamos viendo hoy, hoy lo que veíamos es lo del 29 y el 30, ¿no? Sí, está Sergio Astengo del Mandoñón, está Jorge Pín, Jorge Pí y Quique Cairón en la batería. Y como cantantes invitados tengo al cubanísimo Manolo Sánchez, que es un compañero de ruta porque nos encontramos por primera vez en Valencia en el año 93. Él representaba a Cuba en el Festival de la OTI. Yo dirigía a la orquesta ahí en Valencia. Entonces él me dice, maestro, quiero hablar con usted. Y en un apartado habló conmigo. Me dijo, mire, yo soy cubano. Para ser representante de Cuba en la OTI tenés que ser muy bueno, porque hay muy buenos cantantes en Cuba. Y Manolo es muy bueno. Y te va a acompañar. Me dijo, el plan mío es irme a vivir a Montevideo. ¿Podré vivir de la música? Le dije, no vayas a ir a Montevideo. No vayas a ir a Montevideo porque estás liquidado. No vayas. Año 93. Se vino para Montevideo. Se vino a Uruguay. Desde ese día estaba viviendo acá. ¿Les fue bien? Sí, porque se casaba con una uruguaya que me dice, mi futura señora trabaja en un lugar que se llama 19 de junio. Le digo, es la sucursal del Banco República del 18 de julio en Magallanes. Claro. Entonces así fue que se vino. Las entradas las podés conseguirse en Ticantel. Mirá. Ticantel. Mirá esa foto. Ay, mi inversión. Ahí lo tenés a Piazzolla con los tiburones. Seguro. Piazzolla. Ahí lo tenés. Ahí tenés. ¿Ves? Dante AF, Punta del Este. Él vivía todo el día. Ahí tenés una víctima de su cacería. Pero él los cazaba. Va sentado en un asiento que va todo atado para que el tiburón no lo tire al mar. Claro. ¿Eso es acá? ¿Eso es acá en Punta del Este? ¿Tantos tiburones acá? ¿O se los cazó todos Piazzolla? No, en Punta del Este, mar adentro, hay cantidad de tiburones. ¿Ah, sí? Está lleno de tiburones. Él cazaba todos los días tiburones. Dice que se encuentran mucho cerca de la isla de lobos porque van a comer a los lobos. No sé, yo con los lobos nunca hablé. No, a mí no me lo dijo un lobo. Me lo dijo un pejerrey. Tengo más, te lo dijo un pejerrey. Sí, los pejerreyes son muy... Es muy acagües. Es el pescado que más me gusta, el pejerrey frito. Qué rico. Qué rico. Julio, vos decís que nosotros tenemos una WhatsApp acá. La gente manda mensajes y hay muchísimos mensajes. A ver si van a Ticantel y me acompañan esos dos días en este concierto. Lo voy a hacer con todo amor porque es mi vida reflejada en un concierto. Lo hago con pasión y con entrega, realmente. Gladys de Jung dice, genio, divino, señor Julio Frade. Qué lindo escuchar historias así. Saludos. Muchas gracias. Acá dice, buenas tardes para todos. Soy José de la Teja. Maestro, sos de los pianistas que nos transporta. Gracias por tu música. Hay Julio Frade para el rato. Muchas gracias. Me emociona. Me emociona. Grande, grandísimo, querido maestro Julio Frade. Fascinante recorrido con tu música. Va mi mejor abrazo. Soy tu amiga y colega profesional, la maestra Cristina García Banega. Pero, pero, pero mi querida García, pero soy muy amiga de ella y de su hermano que vive en Madrid y que es un gran músico también. Qué maravilla, Frade. Yo también comencé tocando bandoneón en un cabaret a los 18 años. Hoy tengo la misma edad del maestro Frade. Fue en Tacuarembó y se llamaba 05, año 1963. Mirá qué. Bueno, feliz cabaret para todos. Señor de señores, imponente. Me fascina su historia. Felicitaciones, mis respetos para él. Y además, Sergio pregunta si alguna vez diste clases. No, di muy pocas clases. A pocas personas. Y no eran clases de piano. Eran clases de perfeccionamiento, en armonía, contrapunto, composición. Que fue lo que yo estudié después en New York. Que era lo que yo quería estudiar en Estados Unidos. Qué maravilla la historia del maestro Frade. Bendiciones mandan desde Pueblo Belén. Miriam lo manda. Bueno, lo que pasa que Pueblo Belén no será Pueblo Edén. Bueno, capaz que era Pueblo Edén. No, no, porque Edén, Pueblo Edén es el pueblo de los Frades. Que esa es otra historia. Qué lindo pueblo, Pueblo Edén. Ese es el pueblo que en la cuarta sección del departamento de Maldonado, a donde la familia Frade se constituyó, nació, y hay una sola familia Frade. Espero si conocen algún otro Frade. Yo no conocí nunca a ninguno. Bueno, si conocen alguno que sea una buena persona porque es pariente mío también. Seguramente. Maestro con mayúscula, así es Julio Frade, muchas gracias. Y acá apelan a su memoria. Que cuente la anécdota con el presidente Kennedy, te dice Vicente. Bueno, en ese año que yo estuve becado en Nueva York, un día nos dijeron que los becados íbamos a ser recibidos en la Casa Blanca por el presidente y su familia a tomar el té. Y estuvimos una tarde en la Casa Blanca con John Fitzgerald Kennedy, su señora y sus hijos que eran chiquitos. Claro. Fue una tarde inolvidable. Pero te voy a avisar que de toda la familia estaba Jacqueline, que realmente no me impresionó para nada. Pero John Fitzgerald Kennedy, vos le dabas la mano y le decías, nice to meet you, Mr. President. Y quedabas hipnotizado. El hombre con mayor carisma que yo conocí en mi vida. Y cosa que te decía, cosa que te impactaba, porque era tremendo. Creo, sinceramente, que por eso lo mataron. Porque no lo podían manejar. A ese hombre nadie lo podía manejar. Él te manejaba a vos una vez que te conocía. Tenía un carisma, un halo alrededor superior. Fíjate que mataron al hermano porque era igual. Guau, impresionante. A vos. Impresionante. Dice por acá, Frade, un grande del humor, la música y la radio en la historia de la cultura uruguaya. Un abrazo, Mario Jury. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Julio, 29 y 30, 29 y 30 de la Sala de Citarrosa, acompañado de grandes artistas. El maestro te va a hacer un recorrido por sus 65 años de carrera y no te lo podés perder. Las entradas ya están en la venta del Ticantel. Así que, bueno, vamos a llenar la Citarrosa. Te conté de Manolo Sánchez. Va a estar Valeria Lima. Valeria Lima. La estábamos viendo ahí. Valeria Lima yo la llamo un día porque un amigo mío, que vive en Nueva York, pero que es de acá, de Canelón Chico, es re multimillonario. Ya no es que tiene plata, tiene toda la plata. Y llegó a Nueva York con 150 dólares en el bolsillo y no sabía hablar inglés. Así que tiene algún mérito, ¿no? Sí, alguna tiene. Entonces me dijo, mirá, se casa mi hija, la última que se casa, y ellos no tienen ni idea de lo que es ser uruguayo. Yo quiero tener la mesa mía en el casamiento, al cual te estoy invitando. Le digo, no, no puedo ir porque, mirá, vos no me podés decir que no. Tenés que ir a una agencia que se llama Jorge Martínez, que ya está tu pasaje para vos y tu señora ahí. Así que tenés que venir. Ya me habías sacado el pasaje. Ya estaba. Tenía que ir, sí o sí. Quiero que en la mesa mía haya alguien que represente la esencia misma de lo que es uruguayo. Y que esté en la mesa sentado con nosotros, que sea alguien importante así. Entonces, yo no sabía a quién llamar. Y fue mi señora la que me dijo sobre Valeria Lima, que yo no la conocía. En aquella época tenía su pelo color muy rubio. Y la vi en un video cantando. Y le dije a mi amigo de Nueva York que viera el video. Me llama enseguida y me dice, bárbaro, es ella la persona que es adecuada. La queremos en la mesa con nosotros y que cante una canción para los novios. Y vos vas a tocar el piano. Va a tener un piano para vos. Entonces la llamo, Valeria. Qué locura. Y le digo, mira, te llamo. Yo soy Julio Efra. Te conozco, pero nunca actuábamos juntos. Dice, hay esa fecha que me decís, tengo una actuación en Durazno. Y yo la estaba llamando para actuar en Nueva York. Le digo, pero escuchame, yo creo que la gente de Durazno, si le decís que tenés actuación en Nueva York, te va a entender que te cambien la fecha. Ah, bueno, yo voy a llamar. Llamó y la gente de Durazno, por supuesto, que le dijo que sí. Entonces la contrata mi amigo para cantar un tema. Después, ella y yo y mi señora estábamos sentados con ellos en la mesa como invitados. Y de repente mi amigo dice que Julio Frade, su amigo, va a tocar un tema para que vean lo que es la esencia de ser uruguayo. Voy al piano y toco la cumparsita. Yo vi que muchos de los invitados a la boda, que eran uruguayos y argentinos, empezaron a llorar y se caían las lágrimas. Yo tocaba la cumparsita. Entonces termino de tocar la cumparsita y yo mismo presento a Valeria Lima, que canta para los novios El día que me quieras. Ah, qué linda. Claro, justo como para ellos. Y ahí la gente lloró, aplaudió, le pidieron que cantara más, tanto más. El contrato de ella era cantar un tema y le iban a pagar 2.000 dólares. Finalmente mi amigo le pagó 4.000 dólares. Pero cuando llegamos al aeropuerto de Nueva York, yo para embromar, le digo, ves, porque ya no conocía, esto es Nueva York, los edificios, así. Le digo, como mi amigo es multimillonario, seguramente que nos está esperando, una libusina de media cuadra, de largo, etc. Pero ese fue un chiste que yo hice. Bajamos y había un señor medio, muy negro, más negro que un pizarrón, que se llamaba Rosmond, con un cartel que decía Señor Frade. Yo le digo, mire, soy yo, ah, no toquen nada, tengo orden del señor Fernández, que ustedes no toquen nada, lo llevo. Y aquí está nuestro coche, la limusina, no te miento, era media cuadra. Y era blanca. Blanca, claro. Era impresionante. Entonces lo que yo dije en broma, se hizo realidad. Entonces entramos y él dice, tengo orden del señor Fernández de servirles primero el desayuno típico norteamericano antes de salir. Listo. Y nos sirve el desayuno y tomamos adentro, bueno, es como un liby. La limusina, claro, un liby. Tomamos el desayuno y yo me siento al lado de Rosmond, que era el que manejaba. Como yo conozco Nueva York, veo los puentes que va entrando y me dice, el hotel tiene entrada por las cuatro esquinas, así que no tengo problema. Le digo, ¿a qué hotel nos lleva? Al Waldorf Astoria. ¡Guau! ¡Qué divino! Mirá el debut de Valeria Lima, por eso estoy haciendo notar. De Durán, no, al Waldorf Astoria. Entonces, al Waldorf fuimos, había una suite para ella y una suite para mía y de mi señora. Y estábamos en suites que yo no sé cuánto cuestan, pero cuestan como 2.500, 3.000 dólares por día. Sí, claro. En Nueva York, en el Waldorf Astoria. Y todavía como si fuera poco, al otro día después de la boda, porque las bodas terminan a las 10 de la noche. Empiezan a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche terminan. Yo le dije, vamos a acostarnos porque mañana te levantás temprano que te voy a llevar a la misa gospel en Harlem. ¡Qué belleza! En la iglesia bautista. ¡Qué lindo! Y vas a ver cantar a esas negras y negros bautistas que cantan como los dioses. Y realmente la llevé a Valeria, que hizo su debut en Harlem y en la misa gospel. De aquel momento, Valeria me adoptó a mí como su acompañante y tuvimos 15 años de actuación ininterrumpida. ¡Qué impresionante! O sea que fue... Che, ¿y tu amigo? ¿Cuándo podemos ir a comer aquí? Mi amigo... Fernández, digo. Mi amigo Fernández lo llamó al metre, que estaba hablando con nosotros después de la boda, porque era como... Había un muelle y cantidad de barcos preciosos estacionados ahí en el salón de fiesta. Y mi amigo le habla al mayordomo que se acordaba y hablaba de la escuela que yo fui de secundario. Entonces, más o menos se acordaba del becado que era yo y todo lo demás. Y le dice de repente, tráeme la chaqueta que la dejé en la ropería, que ahí tengo dinero para vos y para los mozos, para las propinas. Y tenía el dinero para Valeria también, que le dio el doble de lo que había pactado. Cuando saca el dinero que tenía en la chaqueta de la ropería, tenía 36 mil dólares. 36 mil dólares en el bolsillo de la chaqueta. Yo casi me muero. No. Como si nada. El cambio. ¿Eh? El cambio era. Lo peor es que lo dejó en la ropería. Claro. Bien. Julio, 29 y 30 de octubre, ¿sabes? Esta rosa. Estas historias... Maravillosas. Imaginate todas las que puedes llegar a contar. Claro, por ejemplo, les voy a contar a los que vayan... A ver. ...cómo fue mi encuentro con Jerry Mancini. Jerry Mancini. Nada más ni nada menos. Sí, un gran músico. Que pasó de no quererme saludar ni darme la mano. Me odió de entrada. A estar después como chanchos, como dicen. No. ¿No? Pero todas esas historias van a estar en la sala cita rosa. 29 y 30 de octubre. El 29 y el 30. Ticantel. Así que no se lo pierdan. Julio, gracias. Vayan que lo van a pasar muy bien. Muchas gracias. Gracias. Y se viene... Pará. Y anunció ya que se viene el libro. Para abril. En abril el libro sale por Editorial Planeta y se llama Gracias, Señor. Muy bien. Lo despedimos al Maestro Julio Fraves, señores. Gracias. Gracias. Gracias.